Música Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer un rico y exquisito caldo de camarón. Y los ingredientes son Medio kilo de camarón con cabeza Una zanahoria y media Una papa Tres jitomates Un chile guajillo Un cuarto de cebolla Una ramita de apio Tres hojitas de laurel Una ramita de mejorana Y una ramita de tomillo Tres ajos Y sal la necesaria Y nada más Lo primero que vamos a hacer Es que nuestra media zanahoria La vamos a cortar en rodajitas Música Nuestro tallo de apio Es un tallo chiquito Lo voy a cortar también en pedacitos No muy grandes No muy chiquitos Mis jitomates Los voy a partir Les voy a quitar la colita esta Y los voy a partir A la mitad Y luego a la mitad O sea en ocho pedazos En una cazuela con agua Voy a poner mi zanahoria Mi apio Mi jitomate Lo voy a poner a cocer Música Aquí mismo voy a echar los ajos Quitándoles esta colita dura La cebolla También la vamos a poner a cocer Mi chile Guajillo Lo voy a desvenar Le voy a quitar las venas Música Ya quedó limpio Y aquí mismo lo voy a poner Las hierbas de olor también Aquí voy a poner todo lo de mis verduras Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a limpiar nuestros camarones Le vamos a quitar la cabecita Pero esta cabecita no la vamos a tirar A los camarones Les vamos a quitar esta tripita Música Vamos a abrir nuestros camarones Con mucho cuidado Porque luego se resbalan Y les vamos a sacar esta tripita Esta tripita es el intestino del camarón A todos los camarones se los vamos a quitar Hay que tener mucho cuidado Porque luego el cuchillo se resbala Ya limpié mis camarones Y ahora todas las cabezas Las vamos a lavar Porque luego tienen residuos del intestino Vean Tienen residuos del intestino Y eso es lo que le vamos a lavar Se lo vamos a quitar Aquí donde tengo mi verdura cociendo Aquí voy a echar las cabezas Del camarón Las eché aquí para que suelten El sabor Porque la cabeza del camarón Tiene mucho sabor La cabeza y el caparazón Son los que tienen mejor sabor Es lo que le da el sabor al caldo Le vamos a poner un poco de sal Pero nada más le vamos a poner poca Y después vamos a ir probando nuestro guisado Yo utilizo sal de mar Porque ahorita se va a cocer esto aquí Y se va a desbaratar La zanahoria que me queda La voy a pelar Y la voy a partir en cuadritos Esta es la mitad de la zanahoria Porque dije zanahoria y media Todo esto se va a moler Y esta se la vamos a poner a nuestro caldo Mi papa la voy a pelar Mi papa la voy a cortar En cuadritos chiquitos también Ahora lo que vamos a hacer Mi verdura que puse a cocer aquí Estuvo en 10 minutos Voy a esperar que enfríe un poquitito Nada más un poquitito En el vaso de la licuadora Vamos a poner Todo lo que cocimos aquí Todo lo vamos a poner en el vaso de la licuadora Y lo vamos a moler A una cazuela le voy a prender Y le voy a poner aceite de olivo Voy a esperar a que caliente un poco Aquí en mi cazuela Voy a colar esto Y lo voy a colar porque como molí las cabezas Vean todo esto Quedaría en nuestro caldo de camarón Y no queremos que nos quede en nuestro caldo Aquí mismo le voy a poner un poco de agua Le eché agua al vaso de la licuadora Para enjuagarla Quitarle todos los residuos Que quedaban en la licuadora Con la cuchara Le apachurramos un poco aquí Para que salgan todos los sabores Quedó bastante residuo Porque este es el que salió de las cabezas Del chile guajillo Porque el chile guajillo También lo tenemos que colar Y es lo que salió Ya está empezando a hervir mi caldo Aquí le voy a echar las zanahorias Le ponemos primero la zanahoria Porque la zanahoria es más dura que la papa La dejamos que hierva un poquito Porque es más durita Ya tenemos apartado postal Miki lo va a poner aquí Gracias Y besos Mis zanahorias ya empezaron a hervir Y es momento en que le voy a poner las papas Y también lo vamos a dejar que empiece a hervir Mis papas ya empezaron a hervir Y es momento en que le voy a poner los camarones Ya están muy limpios mis camarones Lavaditos El camarón es muy rápido Lo vamos a dejar 3 minutos hirviendo Y está listo para comerse Si te gusta este video Da manita arriba Y compártelo en tus redes sociales Gracias Y besos